Lo barato no te rinde y la calidad no te cuesta más. Autoservicio La Quinta. Un sector del comercio en el centro de la ciudad ha decidido agruparse para defender la idea de que la terminal de transporte de Barranca Bermeja se mantenga donde hoy funcionan las empresas de transporte intramunicipal. Uno de los voceros es el hotelero Nilsson Ochoa. Sí, nosotros todos los que vivimos y estamos trabajando en el sector comercial, nuestro interés y nuestra bandera es que el terminal de transporte se encuentre donde se encuentra, sigue ahí y por eso es el planteamiento, no tanto de un carter de nosotros, sino de los propietarios de los terminales, de las empresas transportadoras que ellos van a hacer una propuesta en la cual van a presentar un proyecto para que el terminal de transporte se haga donde está en este momento. Ellos van a hacer el planteamiento, la propuesta y el aporte económico. Ochoa está convencido de que mover el transporte intermunicipal del centro de la ciudad es darle la estocada final al comercio de este sector de la Comuna 1 de Barranca Bermeja. Es nefasto porque eso es ponerle más kilometraje a la gente. Hay que mirar desde el punto de vista de la persona que viene vía fluvial, ellos tienen la disponibilidad y el tiempo para transportarse vía fluvial al muelle de Barranca y venirse al terminal para sacar sus productos. Si usted los manda para afuera de la ciudad, le va a encarecer y va a crear otros problemas. A pesar de la iniciativa de estos comerciantes, los sitios que en el POT se mencionan están por fuera del perímetro urbano de la ciudad.